Ayer en el mismo sentido, la Mesa Unida expresó oficialmente que ellos rechazan el proyecto de emergencia para terrenos y viviendas que está adelantando el presidente. Sí, bueno, insisto, insisto, yo creo que la situación de crisis donde hay más de 100.000 compatriotas venezolanos afectados está desnudando la miseria humana que caracteriza a los dirigentes de la Mesa de la Ultraderecha y a la cúpula eclesiástica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Agarrar las declaraciones de ellos que además están en la prensa nacional, escrita y televisada y llevarlo en volantes para llevarlo a los refugios, para llevarlo a las zonas de tragedia, para llevarlo a donde están los damnificados y decirle, mire cómo piensa Urosa Sabino, representante de la cúpula eclesiástica en el país, mire cómo piensan los dirigentes de la Mesa de la Unidad, de la ultraderecha, de la situación que ustedes están padeciendo. A ellos no les duele, compatriotas, no les duele, no les duele que ustedes tengan el agua hasta el cuello, no les duele. A ellos les interesa atacar a Chávez porque Chávez ha decidido, independientemente de las críticas y de los intereses económicos, demostrando una vez más que aquí no hay intereses económicos que se sobrepongan al interés del beneficio y del bienestar y de la dignidad del pueblo venezolano. Eso es lo que a nosotros como revolucionarios nos interesa. Y yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justo lugar y evidenciar la miseria humana que caracteriza a estos curas y a estos dirigentes de la ultraderecha en los refugios. Entonces yo misma me voy a encargar de sacarle copia a las páginas del Nacional, del Universal, con las declaraciones de Urosa Sabino, con las declaraciones a buscar los videos de Globovisión que hayan en Televen, en Benevisión, en los canales de televisión, a buscar esos videos, a hacer una especie de collage, una especie de reportaje. Yo misma, de manera incipiente, porque yo periodista no soy, pero tengo amigos periodistas que lo pueden hacer para llevárselos a los compatriotas, que son más de 100 mil que están en los refugios, para llevárselos a los damnificados de La Guajira, para llevárselos a los damnificados de Miranda, para llevárselos a los damnificados de Vargas, de aquí de las zonas de la región capital, incluso de algunas urbanizaciones, porque muchas urbanizaciones aquí en Caracas han sido afectadas y las quintas están guindando. El procedimiento está totalmente ajustado a la Constitución, a la ley y al reglamento del comité. Nosotros, para designar como Asamblea Nacional a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, no requerimos mayoría calificada. Que alguien mejrima el artículo constitucional donde diga lo contrario. En ningún artículo constitucional se exige mayoría calificada para designar a los magistrados del Tribunal Supremo. La mayoría calificada se exige para su destitución, para su remoción, más no para su nombramiento. Lo que quiere decir que nosotros, esta Asamblea Nacional, la mayoría revolucionaria de este país, en atención a eso que no está previsto en la ley, fuimos más allá. Logramos implementar en la ley que el procedimiento se hiciera la escogencia con mayoría calificada, convocando hasta tres veces el consenso. Y de no llegarse a tal consenso, se procedería entonces como manda la Constitución, es decir, a su designación por mayoría simple. ¿Por qué digo esto? Porque con los 65 atesquerados que vengan de la oposición, como lo decía yo ayer en el debate, igualito nosotros podríamos proceder a hacer la designación como la estamos haciendo hoy. Ellos no están aquí en esta Asamblea en este momento porque se fueron, no participaron en el 2005, pero ellos eran 80 diputados aquí, eran 80 y pico diputados aquí. Es decir, ellos no ganaron, ellos no ganaron ningún espacio. Ellos vinieron a recuperar y recuperaron menos de lo que tenían en la Asamblea que se instaló del 2000 al 2005. Son 65 diputados los que vengan a cumplir sus funciones. Vamos a ver qué es lo que van a hacer ellos aquí con esos 65 diputados cuando empiece la próxima Asamblea Nacional. Yo lo único que sé es que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Tenemos 98 diputados para instalar la Asamblea, para legislar, para aprobar por mayoría, y a ellos no los necesitamos. Que vengan para acá. ¿Vamos a trabajar en consenso? ¿Consenso con quién? ¿Usted cree que nosotros vamos a conciliar con la derecha? ¿Vamos a conciliar con el fascismo? ¿Vamos a conciliar con María Corina Machado, que es la candidata del imperio? ¿O es que es mentira que a María Corina Machado le financia su mate una partida? No, yo quiero preguntarle, yo quiero... La señorita periodista de Benevisión me está preguntando por el consenso. Y yo le estoy diciendo, bueno, María Corina y el señor Miguel Ángel Rodríguez, que salió diputado por el Táchira votando aquí, y bueno, eso son cosas políticas que se ven aquí, ¿no? Y de parte de una oposición que está muy cuestionada. Pero independientemente de eso, a ellos nos ha financiado dinero de una partida que financia el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso hay que revisarlo, porque nosotros bien podríamos solicitar el allanamiento de la inmunidad para algunos de ellos. Vamos a ver, yo por lo menos voy a insistir en que personas que aquí se demuestre que están financiados con dinero de otro país para sus actividades políticas, su inmunidad parlamentaria, su investidura como diputado, bueno, les sea ya nada. ¿Quiénes serían esos diputados? Bueno, como María Corina Machado y Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo. O es mentira que a María Corina le ha financiado su mate del Departamento de Estado. ¡Es mentira!